Pues mi cortometraje es más o menos sencillo, es la historia de un chico que intenta regresar a casa después de 10 años de no estar ahí y básicamente es la historia de mi vida, de yo dejando el pueblo en el que crecí, que era un pueblo de 15 mil, 20 mil habitantes y me fui a la Ciudad de México a estudiar cine y es la historia de uno de estos reencuentros que uno intenta tener con sus amigos para al final descubrir que es un poco imposible intentar regresar a un sitio o a un instante y es más o menos la experiencia del cortometraje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Lenin Treviño, soy de México y soy el director del cortometraje 24 grados, 51 minutos, latitud norte. Gracias por ver el video.